Quiero amarte y ser feliz con el amor que tú me das De nuevo vuelvo a sonreír y las tristezas olvidar Hoy puedo presentir la dicha de los dos, amarte cada noche hasta morir Sentir tu corazón tan solo para mí, amarte cada noche hasta morir Hoy encontré en la flor tu amor y mi canción es para ti Que no estoy solo descubrí porque encontré tu amor Quiero amarte y ser feliz con el amor que tú me das De nuevo vuelvo a sonreír y las tristezas olvidar Y hoy puedo presentir la dicha de los dos, amarte cada noche hasta morir Sentir tu corazón tan solo para mí, amarte cada noche hasta morir Hoy encontré en la flor tu amor y mi canción es para ti Que no estoy solo descubrí porque encontré tu amor Porque encontré tu amor Porque encontré tu amor Porque encontré tu amor Que no estoy solo descubrí porque encontré tu amor Que no estoy solo descubrí porque encontré tu amor ¿Qué pasa? No estoy solo descubrí que encontré tu amor Que no estoy solo descubrí que encontré tu amor Y pues confía tu amor